Hola, buenas tardes amigos del canal de Noticias ANSES. Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy vamos a hablar, de acuerdo a lo que habíamos prometido en el anterior video, sobre el Decreto 728 y que básicamente trata sobre el congelamiento del ingreso a determinados planes sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social. Comencemos con este video. Decreto 728, Consejo de la Economía Popular en Salario Social Complementario, salió publicado el 4 de noviembre en el boletín oficial, es decir, que ya este decreto está vigente. Vamos a su articulado. Son seis artículos, los máximos, los más importantes, y los vamos a leer y a analizar. En el artículo 1 de este decreto habla de que el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Economía y de Trabajo deben designar un representante, cada uno de ellos, para integrar el Consejo de la Economía Popular en Salario Social Complementario en un plazo no mayor a 60 días. En el segundo artículo nos habla que convoca a las organizaciones inscriptas en el registro de asociaciones de trabajadores de la economía popular y de subsistencia básica a designar los representantes que van a integrar dicho Consejo de la Economía Popular. A su vez, se encomienda a los integrantes de dicho Consejo, una vez nombrados, a promover una agenda para la institucionalización del desarrollo de la economía popular, la que tendrá como objetivos el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras y el fomento del acceso al crédito y el compra estatal para los emprendimientos de la economía popular. A su vez, el artículo 4, y este es muy importante, es promueve en favor de las cooperativas de trabajo de la economía popular el otorgamiento del 30% de la obra pública nacional. Es decir, que las cooperativas de trabajo que están dentro de la economía popular van a ser partícipes del 30% sobre el 100% de la obra pública que haga el Estado Nacional. En el artículo 5 habla de que se instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones para incorporar en los pleados de base y condiciones generales un margen de preferencia para los oferentes, es decir, ya estamos hablando de pymes, de empresas, van a tener preferencia para contratar cuando tengan en la nómina un mínimo del 5% de trabajadores y trabajadoras vinculados al programa Puente al Empleo. Si el artículo 6, que es el más importante de todos, se dispone que a partir de la entrada en vigencia de este decreto se congelan las plazas para ingresar a los planes potencial trabajo, potencial inclusión joven, nexo y plus esencial. Yo creo que esto está relacionado con el 30% del cual van a participar las cooperativas de trabajo en la obra pública. Es decir, que estos trabajadores del potencial trabajo, potencial inclusión joven, ya quedan congeladas estas plazas porque supuestamente tendrían que pasar a trabajar dentro de estas cooperativas de trabajo, pero como trabajadores formales. Por eso se les da un plazo para formalizar a los trabajadores y las trabajadoras, etcétera, en esta parte, en el artículo 13, ustedes lo vuelven a leer. Lo más importante de este decreto es que se congele el ingreso a los planes sociales, a determinados cuatro son en realidad. A su vez se les da participación a las organizaciones sociales, a las cooperativas de trabajo en la obra pública. Si no me equivoco, eran lo que estaban reclamando las personas que estaban haciendo las movilizaciones en Buenos Aires, que reclamaban participar de la obra pública, bueno, ahora le van a dar el 30% del total de la obra pública, y a su vez se pone en marcha el bendito Consejo de la Economía Popular. Pero bueno, este es el decreto 728 barra 2022, lo leo en los comentarios, y nos estamos viendo como siempre en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!